¡Suscríbete al canal! Aparentemente la vida negra Aurea Vázquez Rijos, acusada de asesinar a su esposo Adam Joel Anjan por encargo, permanecerá tras las rejas hasta la celebración del juicio en su fondo. Esto porque la Fiscalía Federal cree que es una amenaza para la sociedad y un riesgo de fuga. La naturaleza de las ofensas por las cuales Vázquez Rijos está acusada y las correspondientes penas estatutuarias, cadena perpetua, provocan una presunción irrefutable de que la acusada representa un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga, señaló en una moción el fiscal José Ruiz, director de la División Criminal del Ministerio Público Federal. Asimismo expuso que mientras Vázquez Rijos residía en Italia, incurrió en conducta para evitar su arresto y procesamiento criminal. El 8 de octubre de 2015, Vázquez Rijos acudirá a la vista de fianza y de lectura formal de cargos ante el magistrado Bruce McGivery. Para Vocero TV Minuto 60, Carlos Ocho Teco.